Porque están acostumbrados a que vengan profesionales y que hablemos distintos temas, sobre todo relacionados con la salud. Hoy dije, hago algo distinto y tengo un living que, mirá, perdón, pero se te hable el plano. ¡Me llasta! Y mirá, disculpame, disculpame, carísima esta entrevista. ¡Aplausos para todos! ¡Invitamos! Chicos, por Dios, no puedo creer, nunca pensé que iba a estar con Julieta Navarro. ¡Ay, por Dios! ¡Me mando! ¡Vamos por milas de mar! ¡Ay, ya! Aparte, el sombrerazo que te has puesto, ya le dijimos, ¿o no? Ya luce el fin de ahí, dije yo, voy, así toda montada. ¿Venís montada? Viene así, armada. Me encanta. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias. Por la invitación, muchas gracias. Me encanta que estén acá. Bueno, teníamos una invitada que todavía no llega, lo vamos a dejar de... Es una invitada muy coqueta. Es muy coqueta. Es muy coqueta. Y además, si a mí me dicen en mi programa que soy la reina del canje... Es que lo sos. Me saca, pero... ¡Ah, sí! ¡Uy, Muriel del Barco! Muriel del Barco, lo ha dicho Arnel. Así que si llega, le pedimos a Facu Kaila que la traiga y que la acomode acá entre nosotras, porque iba también a formar parte de esto que dije. Estuve pensando mucho el tema de las redes sociales. Esto que pasó la semana pasada, las fotos que se viralizaron de Wanda. No vamos a hablar puntualmente del caso de Wanda Nara, porque tenemos por qué andar opinándonos del cuerpo de las personas, sobre todo el cuerpo de la mujer, que tanto hoy se ve como enfoco, y sobre todo en las redes sociales. Hoy sí dije, invitar a mujeres comunicadoras, conductoras y hablar un poquito del uso de las redes sociales, como lo ven ustedes, qué opinan, ¿no?, de todo esto que pasa con las mujeres, sobre todo. Agarran, que es tan amplio el tema, ¿no?, deberíamos necesitar como una hora de consultorio. Lo tenemos, lo tenemos, sí. Es que no lo tengo, no lo tengo a Fer de Tulio, chicas, así que podemos hacer lo que queramos. No, bueno, es una época, digamos, un poco intensa para mostrarse, ¿no?, en las redes, ¿no?, toda esta expectativa que se genera de cómo sos, de tu cuerpo, o que uno elige mostrarse, por eso también están abiertos a los comentarios. Lo que creo un poco cruel puntualmente con el tema de Wanda, si yo no vamos a entrar ahí, es que todos los años, viste, esperan la foto de ella de vacaciones para darle con un caño a su cuerpo, un cuerpo que ustedes sabrán, ha maternado en cinco ocasiones y ha pasado también, ha sido un hogar y es ella toda una mamá, entonces, a veces no lo puedo creer, sinceramente no lo puedo creer, porque además, en general, somos las mismas mujeres las que nos estamos como midiendo y comparando, ¿no?, y siendo muy crueles. Las redes, con todo lo que significan y todo lo bueno que tienen, también tiene esta otra parte en donde, viste, nos mostramos como súper bien, súper perfecto, está todo bien y no contamos sobre nuestras inseguridades, sobre también nuestros mambos personales, digo, nosotras que por ahí, no sé, a mí me pone un poco incómoda ponerme en lugar así de referente de algo, pero entiendo que por lo menos 10 personas de las que me siguen, por ahí les copa, no sé, cómo soy, lo que hago, bla, bla, y inconscientemente influís en lo que decís, en lo que comunicas y después trato de ser muy consciente de todo lo que digo que me vuelve en un comentario, entonces, trato de comunicar cosas que me parecen que suman, pero eso no quiere decir que internamente no te pasan un montón de cosas, que sentís inseguridades, que tenés mambos con tu cuerpo, con tu imagen, con tu edad, con un montón de cosas, y solamente quiero decir que bien dijiste vos que esto siempre se pone en foco en las mujeres, puntualmente en la Argentina, viste que siempre hablamos de que somos el segundo país con más trastornos de problemas alimentarios en el mundo, de que el 90% de las estadísticas de las personas que tienen trastornos de alimentación son mujeres, entonces que tenemos que empezar a atenderlos desde otro lado, digo, y cada una hace lo que puede, comunica como puede, pero o anda diciendo cómense una pizza si lo necesitan, es decir, loco, basta, ¿a quién nos estamos mintiendo? En realidad nos está pasando a todos algo similar. Exacto. Es que lo que yo no entiendo es por qué se le exige tanto a una figura o a una persona que es conocida o a alguien que decide publicar en las redes sociales, me parece que se le pone mucho el foco en lo que quiere transmitir, el mensaje que quiere dar, es para, tal vez simplemente tenía ganas de sacarse una foto con filtro y quién es para juzgar, quiénes somos para juzgar al otro, digamos, me parece que hasta es mucho más profundo de esto de pretender que el otro me diga lo que tengo que hacer o que el otro que publica en las redes sociales sea mi ejemplo de algo. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser ejemplo de nada, digamos, yo comparto mi vida, mi trabajo, mi familia, mis hijos, mi día a día y no pretendo ser ejemplo de nadie. Lo haces porque a uno le gusta, ¿no? Porque también uno trabaja de eso. Y yo elijo que mostrar, y también pienso, más allá de que nosotras salimos en la tele y tenemos este trabajo, podremos haber tenido cualquier otro. Bueno, digo, muestro lo que quiero, pero más allá de que yo estoy expuesta, alguien que está en casa, que trabaja de cualquier otra cosa, publica o cuenta cuando está triste, cuando lloró, cuando no puede pagar la tarjeta, cuando, no sé, un hijo está enfermo. No publicamos esas cosas, demostramos lo lindo. Claro. O incluso sin ir a la publicación, cuando te sacás una foto vos, en tu casa, con tus amigos, te sacás foto cuando estás feliz, cuando estás viviendo un momento alegre, cuando estás triste, tenés ganas de meterte en la cama, tenés ganas de salir, digamos, ¿no? Sí, total. Me parece que está por ahí. No, total, y es lo que cada uno, ¿no? Elige publicar, obviamente, por ahí cuando uno va, siempre digo que uno va con un cierto perfil, ¿no? En las redes sociales, lo que elige mostrar, los hijos, la vida de uno, pero es verdad, uno por ahí se mete y quiere ver cosas positivas en las redes sociales, quiere ver cosas bonitas, entonces, dije, qué mejor que tener personas, ¿no? Mendocinas que están en los medios que lo hacen y que sobre todo, hablarle a nuestro público que está del otro lado y comentarles, ¿no? De qué va a las redes sociales, como siempre decimos, tiene el lado B, pero también tiene el lado A, que sirve para generar laburo un montón y por eso presento ahora a la tercera invitada del día de hoy, Muriel Delgado. Pará, pará, pará. Antes que nada, te quiero decir, soy una mujer real, ando todo el día a las corridas y bueno, pará. Si te quedé tarde, me van a tener que bancar. Yo te voy a ir medio mal, que es por la reina de canje, ¿entendés? Ya pasó por la peluquería y por la ropa, no sé qué te canje. Ya hice todo, ¿eh? Sí, tenía las siete de la mañana entrenando. ¿Te hice todo? ¿Todo? ¿Entrena todo ya? Sí, entrena todos los días. Esto es así, esto es así. Pero bueno, me encanta lo que, un poco lo que dijo Orne me sumó. Porque creo que sí, que la gente además como que te exige un poco más por vos estar, digamos, tan expuesta, ¿no? La gente empieza como a decirte, mostrame tu parte más real. A mí, por ejemplo, me critican un montón y el otro día lo conté porque uso filtro. Qué lindos son los filtros. Digamos todo, qué lindos son los filtros. El que te diga que no, total. Y la gente me pone, capaz estás vendiendo algo, porque nosotros leemos todo lo que nos ponen, algo que no sos. Y yo el otro día lo aclaré y dije, no, no, no estoy vendiendo. Si lo uso es porque me gusta, digamos, y no tengo ningún problema de mostrarme auténtica en mis redes porque creo que también eso es lo que te acerca a la gente. De hecho, cuando Wandanara hace este descargo, la gente la quiere más y la banca más. Digo, está buenísimo como bajar a la realidad. Las redes para mí han venido un poco a eso. Antes como la parte de las modelos, era como una figura que vos veías, digamos, en la vía pública o en la tele, todas impecables. Y no somos eso. No. Somos como... No, lo que pasa es que a veces sí creo que hacemos como una... No somos eso, no creemos sobre eso. Sabemos la presión que nos genera tener que estar y ser y vernos de tal manera, pero sabemos que no. Sin embargo, creo que nos cuesta darle batalla. Eso es lo que decía la Orne. No publicamos las partes que no están tan buenas. No contamos de nuestras inseguridades. Nadie sabe. No sé si mucha gente sabe cosas que nos han pasado, que son duras y difíciles. Yo también. Bueno, yo también. Sí, porque hace tanto que te sigo, que te he visto como en una evolución. Creo que evolución, supongo, ¿no? Será para vos, pero digo, de poder decir flaco, no está. O sea, el otro día que publicaste un poco también lo que es para vos tu transformación, tu... Y mi parte vulnerable, obvio, porque yo no... A ver, si estamos hablando de cuerpo, yo estuve en un momento de mi vida donde no tenía el mejor cuerpo y sin embargo la gente me seguía igual y me bancaba igual. El mejor cuerpo, pero ¿para quién? Y yo, sinceramente, hoy lo transmito desde ahí porque yo hice una transformación y la mostré en mis redes y digo, ¿qué fue lo que me pasó? Yo estaba en un pésimo estado emocional. Entonces yo transmito eso. ¿Un pésimo estado emocional, Muri, a raíz de cosas tuyas internas que te habían pasado o por todo este mundo, ¿no? Que genera las redes sociales, por inseguridad. Porque viste que también te genera esto que por ahí te sentís mal por los comentarios, por las cosas que te pasa, por el laburo también. Obvio, yo te voy... Bueno, yo si querés lo cuento un poco, me encanta. Te voy a hablar de este tema porque está buenísimo. Yo siempre fui muy flaquita, muy flaquita de chica y después tuve unas cosas emocionales de mi familia, bueno, que se me rompió como mucha estructura y obviamente lo canalicé con ansiedad y engordé un montón. Y para mí era pasar de ser una chica como estereotipada a una chica con unos kilos de más. Y obviamente fue como una especie de espejo de lo que me estaba pasando a nivel interno, como les digo, y se refleja en mi cuerpo. Después de un tiempo que yo logré acomodar cosas internas porque les puedo asegurar que nadie que haga dieta solamente y no solucione sus problemas emocionales va a cambiar o va a transformar su cuerpo, que eso también está buenísimo que lo hablemos. En el caso que quiera hacerlo, ¿no? Total. Pero también hay una asociación de que el cuerpo que está bien es el flaco. Claro, claro. Que no, que tiene un cuerpo y una contextura que jamás va a poder tener el cuerpo de Tini y usar las remeritas con rayitas y por ahí tenés la misma edad que Tini, por ahí tenés, no sé, y decís, yo no llego ahí a ese molde. Está mal ser como soy, está mal que por ahí me siento y se me hace un rollo. No está mal, no hace falta que llegues a pesar 45 kilos toda la vida, o sea, somos distintos, somos diversos, somos, no sé, me encanta escucharlas. Ninguno de los dos extremos para mí está bueno, digamos, porque es la realidad, los extremos no están buenos. Vos entendés cuando estás saludable o no, digamos, hoy te haces una analítica y decís, está todo perfecto en mi cuerpo. Pero hoy es el punto. Sí. La salud. La salud. Simplemente. No el cuerpo, el envase, ¿entendés? No, no, no. Porque podés tener un cuerpo como Tini que decimos y todos dices, ay, pero qué flaquita, es su contextura. Es saludable. Es su genética. Y aparte ya lo dice también, total. Y come perfecto y baila y se mueve, vos decís, claro, con lo que gasta de energía esta muchacha, ¿entendés? Y lo mismo para el otro lado, ¿no? Porque dice, bueno, una persona que tiene unos kilitos de más, no, está enferma, no, tiene que hacer dieta. No, pero si está saludable, claro. Ahora, si vos me decís, bueno, tiene problemas de salud, no sé, una resistencia a la insulina, una obesidad, bueno, perfecto. Eso es otra cosa. Digo, para mí ese es el punto. Pero lo que tiene también de bueno, ¿no? Las redes sociales es que se genera como una cierta comunidad con la gente que te sigue, que terminás como apoyando y ayudando, ¿no? A un montón de personas en lo que cada uno elige aportar. Siempre digo que hay que ser como muy verdadero con lo que uno va publicando y siempre seguir por el mismo camino porque más o menos por eso la gente te sigue. Entonces eso tienen ustedes tres que tienen un montón de seguidores y se genera como una cierta comunidad. Eso y también te voy a agregar algo. Sí. Es un trabajo más. Total. Uf, ¿qué ha pasado de decir? No tengo ganas de publicar esto, no tengo ganas. No, porque de verdad, más allá de que yo siempre lo tomo a chiste, la reina de los canjes, no sé qué, son marcas que me contratan para mostrar sus productos, que yo lo haga, me lo muestre de manera genuina porque los utilizo o no, es porque me pagan la publicidad. Total. ¿Entendés? Es un laburo. Yo soy un medio para dar a conocer determinado evento, determinado producto, determinado lugar. Eso también, ¿no? Es que al igual que tengo mi otro lado de pequeños emprendedores que me dicen, che, me das una mano, yo te mando un regalito y vos lo mostrás y ¿sabes qué? Yo sé que le va a servir. Sí. ¿Entendés? Porque alguno de todos los seguidores que tengo le puede contactar para comprarle, para no sé, y puede llegar. Entonces somos un nexo. Porque en ese momento necesitaba eso, viste, que por ahí te contactan seguidores, che, Orne o chicas, ¿acuerdan que subieron en tal momento? No sé, festejaste el cumpleaños de tu hijo, el dato de los globos, sí, toma, te ayudo y vas como ayudando a todos estos pequeños emprendedores, es verdad. Sí, creo que volviendo a lo que vos decías, Dani, también de ser real, un poco, la gente cuando más se engancha en las redes con una es cuando vos le decís, me pasa lo mismo que a vos, me pasa lo mismo que a vos, estoy perdida, no sé, no sé, no sé, la verdad que no sé, la verdad que estoy metiendo la pata, dejo el gimnasio, hablando siempre de esta presión estética, me pasa lo mismo, no sé, no estoy ni más elevada, ni nada, o sea, por ahí parezco, pero no, creo que desde ahí, desde lo verdadero es donde empezás a empatizar y también a esto de conocer distintas realidades, lo que decía la Orne y la Muri de, bueno, hay chicas que tienen sus cuerpos, sus contexturas, si tu salud está de 10, eso es lo que más importa, es difícil igual, siento que todo lo que decimos acá es como una intención hermosa, pero después es muy difícil abrir el celu, es muy difícil, vos Muri debes tener, no sé, un trabajo personal muy grande para bancarte los ataques, la opinión. Es muy difícil porque un mensaje malo pueden tapar los 100 mensajes lindos que alguien te puede decir, ¿no les pasa eso también? Sí, sí, yo aparte también trato de trabajar como que bueno, este es nuestro... Pero yo eso también, como ya me acostumbré, digamos, para mí cuando ya lo pasás, decís, bueno, ya está, ya sé que todo el mundo habló de mí, entonces digo, bueno, no pasa nada, tipo, yo ya sé... Pero porque has hecho un laburo interno muy fuerte y viene por otro lado, sumado a terapia que seguramente has hecho, como terapias alternativas, que buscamos, creo que todos, para sentirnos bien, para que ese solo comentario que te bardeó no te afecte. Y entender, perdón, y con esto cierro, y entender que cuando te bardean habla más de la otra persona que de vos, porque vos estás haciendo lo que tenés ganas de hacer y que nadie te obliga a hacer. Pero es verdad lo que decís. Publico lo que quiero, hago lo que quiero. Pero es un trabajo interno re, re grande el que hay que hacer para entenderlo, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje por ahí que yo intento transmitir en las redes, es ocupate de vos, digamos, poné la energía en vos, y vas a ver como todo se empieza a ver mejor en tu vida, incluido si vos te querés ver mejor o no, porque es una decisión personal, pero a partir de ahí es como todo se ve mejor, vos estás mejor con vos misma, y eso, y las cosas externas o las críticas que te hacen, porque obviamente todo el tiempo nos están criticando, porque estamos expuestas y es parte del juego, creo que te lo tomás de otra manera. Porque vos estás tan segura, digamos, de vos. Yo hoy, por ejemplo, con mi cuerpo no tengo complejos hoy. Hoy. Pero también tú. Y no, capaz de ustedes es mi mejor momento, pero yo hoy me siento bien con mi cuerpo, digo, y eso es un trabajo. Sí, es bueno, es un tema este que me gustaría que tenga, que vaya siguiendo y que tenga su capítulo, y que podamos seguir hablando y comunicando esto que creo que es sumamente importante, sobre todo para la gente que nos ve. Pero para ir terminando, ya terminamos que cada una termine así con un cierre chiquitito, mensajes sobre las redes y sobre todo, mucha mujer que está del otro lado viéndonos. Me gustaría que ustedes lo hagan. No sé, yo creo que si bien estamos las tres acá, y estamos todas producidas y todas en la tele, trabajamos de esto. Yo me levanté así, no sé vos. Yo me caí de la cama. Ay, yo me levanté así, chicos. Yo también. La gente, o sea, nosotras hablamos de nuestra experiencia, y por ahí quizás disculpen si suena como muy lejano a lo que pasa, porque somos la gente de la tele y toda esa onda, pero somos gente común y normal, y igual que vos que estás del otro lado, seas varón o mujer y estás teniendo un montón de inseguridades, estoy acá sentada, pero tengo mil inseguridades, no solo con mi físico, sino con mi vida y con un montón de cosas, y es cuestión de hacerse cargo de lo que uno quiere, de tener la fortaleza de decir, bueno, voy para adelante, me digan lo que me digan, no importa, trabajes de lo que trabajes, estés donde estés, te veas como te veas. Hay una cuestión tuya, muy personal, muy íntima, busca ahí. Y también el tema de redes, seguí a la gente que te hace bien, dejá de seguir a gente que publica boludeces, y la vida, que vos decís, Dios, no estoy ahí, entregále este lugar de vida a la gente. Yo dejé, dejé seguir a Rocío, que era odiado. Y empezamos. Porque está la alpe. Nos pasa todo el día. Sí, sí, es verdad. Nos pasa todo. Aquí nada, sean libres, la vida es una. Pero nosotros sigan no, porque somos re auténticas. No, 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 no. A nosotros no nos dejen de seguir. Lo último que quiero decir, más de una vez, he mirado para atrás y he hecho, ay, Dios, qué incómoda estaba conmigo en esa versión. Sí, y no me di cuenta lo bien que estaba, no hablo solo de lo físico, hablo un montón de cosas. Entonces, la inconformidad, el querer ser y estar y ser como otro, nos lleva a perder tiempo, a perdernos vida. Así que nada. Gracias. Qué linda. Bueno, gracias. Hermosas mujeres profesionales. Y bueno, me encantó tenerlas, y compartir un poquito, ¿no? De lo que es este mundo, que es enorme. Y preparar, sobre todo, pienso, para nuestros hijos el día de mañana, también para... Que sean buenas personas, me parece. Y que cada uno busque la felicidad. Me parece que además, todos estamos en la misma, buscando ser felices, senternos plenos, y conformes con lo que tenemos, ¿no? Y agradecidos, sobre todo. Y que no se comparen, porque todo el tiempo, nos estamos comparando esto, vea, recibe, y grabar. No, compárense con sus viejas versiones, y digan, che, estoy mucho mejor que hacer. Hagan eso, porque me parece que es lo más sanador y nos hace aceptarnos como somos. Y Paladini se lo pierde, último. Totalmente. ¡Oh, último abrazo! Mirá como te cerramos la nota. Paladini, bueno, gracias, chicas, gracias. hermoso. Gracias, Clara, y gracias, Lucas. Y espero que a los que están del otro lado, les haya servido un poquito todo esto hermoso que acaban de decir las chicas, así que bueno, gracias. Gracias.